Buen y bendecido día. Para dar continuidad a esta unidad temática número 2, hoy vamos a hacer referencia al tema número 7 que comprende la relación jurídico-tributaria y para ello vamos a dar en principio una noción básica de lo que se considera la relación jurídico-tributaria. Para ello me permito ofrecerles la definición que de manera amplia presenta el doctor Héctor Villegas cuando señala que la relación jurídico-tributaria es aquella que forma parte del derecho tributario material, pero tomando en consideración esta definición no es mucho lo que la misma permite en todo caso desarrollar la noción de la relación jurídico-tributaria. Recordemos que el derecho tributario se divide en derecho general, en derecho especial, en derecho procedimental, pero esta parte del derecho tributario que está referido a el derecho tributario material forma parte del derecho tributario general y por lo cual en la relación jurídico-tributaria nosotros vamos a tener que considerar tanto los aspectos objetivos como los subjetivos que van a repercutir en toda la parte tributaria, es decir, en cada y uno de los tributos. Ahora bien, como de esta definición no es mucho lo que se puede extraer, les vengo a presentar algunas consideraciones doctrinarias que vienen de alguna u otra manera a darnos una visión más amplia de lo que puede entenderse como la relación jurídico-tributaria. Y al efecto es necesario señalarles que existen tres tipos de posturas. La primera de ellas, la que reconoce la existencia de la relación jurídico-tributaria. Una segunda postura que desconoce o que no va a reconocer la existencia de la relación jurídico-tributaria. Y una tercera postura que es una postura más ecléctica que viene a armonizar ambos elementos para, en todo caso, dar una noción general de lo que debe entenderse como la relación jurídico-tributaria. Y en función de esto, la primera tendencia o postura doctrinaria está presentada por el doctor Héctor Villegas, quien señala que la relación jurídico-tributaria comprende el vínculo jurídico-obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo y que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título tributario y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Entonces, véase, en todo caso, que esta definición establece la necesidad de un vínculo o una conexión o un nexo entre dos partes. Una de ellas, la que tiene el poder de imperio o el poder tributario, que en todo caso está representada por el fisco, quien asume la posición activa y que tiene, obviamente, una pretensión para poder cobrar a un sujeto pasivo que está obligado al pago de cantidades de dinero. La segunda postura está dada por aquellas referencias doctrinales que no reconocen la existencia de la relación jurídico-tributaria. Y dentro de esas aseveraciones podemos contar con la de Moya y con la de Giuliani Poronso, quienes afirman que no existe relación jurídico-tributaria, sino una obligación de dar y de hacer basada en el poder de imperio que tiene el Estado. Y de esta definición o de estas aseveraciones podemos establecer lo siguiente. de toda relación jurídico-tributaria, pues obviamente van a generarse un sinnúmero de obligaciones. La primera de ellas, o la obligación principal, es la obligación que tiene el sujeto pasivo de pagar, es decir, la obligación de dar. Pero junto a ello pueden existir otras obligaciones que engloban o se encuadran dentro de las obligaciones de hacer. Vale decir, por ejemplo, la de hacer la declaración determinada o la de inscribirse en los registros que exija al efecto la administración tributaria. Pero para armonizar ambas posturas doctrinarias ha surgido la que presenta San Miguel. Y este autor dispone que la relación jurídico-tributaria la conforman todas las relaciones vinculantes entre el Estado y los particulares a efectos del tributo correspondiente. Entonces, fíjense que este autor lo que hace es tratar de englobar el conjunto de relaciones que pueden existir entre el fisco y los particulares. Pero que estas relaciones han surgido necesariamente a través de la tributación o producto de esos efectos o consecuencias propias de un tributo. Pero para dar una noción más específica de la relación jurídico-tributaria, les presento la siguiente consideración. Relación jurídico-tributaria, nexo existente entre el sujeto pasivo y el sujeto activo derivado de una norma jurídica que establece una obligación de dar al contribuyente y la facultad al Estado de hacer cumplir dicha obligación. Véase entonces que de esta noción general se desprende en principio la vinculación que debe existir entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero esa vinculación debe estar plasmada en una norma jurídica. Y recordemos que en sesiones pasadas hacíamos referencia a uno de los principios del derecho tributario, el principio de la legalidad y de la reserva legal. Y decíamos que lo que no estaba dispuesto en la norma jurídica no podía ser considerado como tributo, es decir, ni impuesto, ni tasa, ni contribución. En consecuencia, el nexo que existe entre el sujeto pasivo y el sujeto activo queda necesariamente. Esa relación jurídico-tributaria debe estar plasmada dentro de una norma jurídica. Y en esa norma jurídica se va a establecer la obligación principal que es la de dar, que como ya dijimos, básicamente se fundamenta en el pago del impuesto, que debe cumplir, obviamente, el sujeto pasivo o contribuyente. Y la facultad que en todo caso tiene el Estado para constreñir o hacer cumplir a ese sujeto tal obligación. Determinada entonces la noción general de la relación jurídico-tributaria, es necesario en este punto establecer cuál es el objeto de esa relación jurídico-tributaria. Y en todo caso, el objeto de la relación jurídico-tributaria consiste, tal como lo señala Juliano Foronch, en reglar todos los actos, tanto directos o derivados, desde el nacimiento hasta la extinción de la relación jurídico-tributaria. Lo que quiere decir que este objeto del cual hace referencia este tratadista, hace mención de manera puntual a ese principio de la legalidad, puesto que todos y cada uno de los actos que se desencadenan desde el momento del nacimiento de la obligación hasta la extinción de la relación o de la obligación tributaria, deben estar, en todo caso, estipulados en la ley, y para ello debe reglarse o debe reglamentarse. Y en función de ello, al nacer la ley, tendrá por objeto regular las obligaciones y deberes de los sujetos que intervienen en esa relación jurídica, a fin, por supuesto, de resguardar la legalidad del nexo, es decir, de esa vinculación que da producto a esa relación jurídico-tributaria. Precisado entonces el objeto de la relación jurídico-tributaria, vamos a presentar en este momento las características de la relación jurídico-tributaria. La primera de ellas es la vinculación de los sujetos, la cual debe provenir de una norma jurídica. Y recordemos que esto está fundamentado en ese principio de la legalidad, que va, en todo caso, a exigir que lo que no está dispuesto en la norma jurídica no debe ser considerado como impuesto ni tanza ni contribución. Y en función de esto, esa vinculación nexo o relación que exista entre esos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, tiene inexorablemente que provenir de una norma jurídica. La segunda característica es que de esa norma deben establecerse consecuencias jurídicas. Llamamos consecuencias jurídicas no solamente a los deberes, sino también a los derechos y las obligaciones que se van a derivar o que provienen de esa norma jurídica. Como tercera característica de la relación jurídico-tributaria, vamos a conseguir la existencia de dos sujetos determinados, es decir, la determinación del destinatario legal de la norma, que en todo caso está referido a un sujeto activo y a un sujeto pasivo. Llamamos el sujeto activo el que tiene el que tiene el poder tributario y el sujeto pasivo el que tiene la obligación de cumplir con el conjunto de obligaciones que ha establecido la norma jurídica. Y finalmente, la existencia de un supuesto hipotético que debe inexorablemente estar definido en la ley. Este supuesto hipotético o supuesto de hecho es considerado a nivel del derecho tributario como el hecho imponente. Teniendo en claro ya las características entonces de la relación jurídico-tributaria, es necesario en este punto determinar cuándo se origina la relación jurídico-tributaria. Y la obligación jurídico-tributaria se origina siempre y cuando se materialice el supuesto hipotético o hecho imponible definido en la ley. Es decir, cuando ocurra el supuesto o se materialice lo dispuesto en la norma, allí inexorablemente se origina esa relación jurídico-tributaria. Teniendo en claro entonces cuándo se origina, en este punto es necesario considerar cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria. El primero de los elementos hace referencia a los sujetos y los sujetos comprenden la personificación de la potestad de imposición y del deber de contribución. Vale decir, los sujetos están referidos a esa determinación o destinatarios que la ley ha dispuesto y en todo caso estos son sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo va a ser el que tiene la titularidad de la potestad tributaria o el poder tributario, que también se conoce como el IUS Imperium. Y en nuestro Código Orgánico Tributario está dispuesto en el artículo 18, que establece que ese sujeto activo está representado por el ente público acreedor del tributo. Y frente a él va a establecerse un sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo, según lo dispone el artículo 19 de nuestro Código Orgánico Tributario, va a ser el obligado tributario. Es decir, el que tiene el deber, la obligación de cumplir con la prestación pecuniar. Y en todo caso, éste puede asumir dos figuras. Y estas figuras son la del contribuyente o la del responsable. El contribuyente básicamente es la persona que en todo caso tiene el deber propio para cumplir lo dispuesto en la norma específica. Y está definido en el artículo 22 del Código Orgánico Tributario como las personas naturales, las personas jurídicas, las entidades o colectividades sin personalidad jurídica, que constituyan básicamente una unidad económica. Pero frente a esto también existe otro obligado tributario que asume una obligación por cuenta ajena. Y este es el caso del responsable, que está previsto en el artículo 25 de nuestro Código Orgánico Tributario. Y en función del responsable podemos hacer referencia al agente de retención, al agente de percepción y a los responsables solidarios. El agente de retención básicamente es aquella persona natural o persona jurídica que por su oficio, profesión o arte, básicamente ha sido autorizado por la ley para retener un determinado tributo. Ejemplo de ello tenemos que en todos o en casi todos los organismos, instituciones y empresas, existe lo que nosotros llamamos el agente de retención, quien en todo caso ha convenido con el contribuyente, que es el empleado, el obrero, el administrativo, para que se le descuente una cantidad de dinero del salario que recibe de manera mensual. Y al momento de que se haga esa declaratoria del impuesto sobre la renta, esa persona tenga un abono parcial que será al final computado del pago total que debe cancelar. Entonces este agente de retención lo que va a hacer es retener una cantidad de dinero para posteriormente pasarla al fisco. En tanto que el agente de percepción es aquella persona que en todo caso debe percibir un tributo y en este caso estaríamos en presencia de manera puntual de todas las instituciones bancarias que están asociadas con el sistema del tesoro nacional. ¿Para qué? Para que en el momento de que estén recibiendo esos pagos del impuesto sobre la renta o los pagos del impuesto al valor agregado, ellos perciban el tributo, pero posteriormente realicen lo propio entregando las cantidades de dinero a el tesoro de la nación. Y tenemos los responsables solidarios que están definidos en el artículo 28 del Código Orgánico Tributario y dentro de ellos pudiésemos nombrar a los padres, a los curadores, a los tutores y también pudiésemos nombrar a los administradores, a los gerentes en las sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada o en el caso de que una sociedad haya caído en quiebra, el síndico de la quiebra o en el caso de sociedades que se hayan fusionado, la sociedad que subsiste de esa fusión es la que va a quedar como responsable solidaria de la fusión en la cual desapareció una de esas sociedades. Así pues, hemos en este punto señalado los sujetos que componen la relación jurídico-tributaria. Y junto a estos sujetos, el próximo elemento es el hecho imponible. El hecho imponible ha sido definido por la doctrina como el presupuesto legal hipotético y condicionante cuya configuración práctica en determinado lugar y tiempo con respecto a una persona da pie a que el Estado pretenda un tributo. Y de allí se pueden derivar varias características o elementos de ese hecho imponible. El primero de ellos es que al momento de estar imbuido en la norma jurídica, el redactor de esa norma tiene que hacer una descripción detallada de forma objetiva de ese hecho fáctico que se describe en esa norma. Entonces, este aspecto refiere a la descripción objetiva del hecho. La segunda es que dentro de esa norma jurídica, el hecho imponible debe permitir determinar e individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en en la situación en que objetivamente fueron descritos. Lo que quiere decir que hace referencia a ese aspecto subjetivo que debe comprender el hecho imponible dentro de la norma jurídica. Un tercer elemento está referido a el momento en que debe tenerse por configurada la realización del hecho imponible. Y básicamente es lo que llamamos el aspecto temporal, es decir, cuál es el momento en donde se establece que se dio nacimiento a ese hecho imponible, es decir, la realización del hecho imponible. Y finalmente el aspecto espacial que va a estar referido a el lugar donde debe acaecer o tenerse por acaecido el hecho imponible. Y en función de esto, el artículo treinta y seis de nuestro código orgánico tributario define el hecho imponible bajo la siguiente consideración. Presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Y frente a este elemento también debe formar parte la base imponible. Y la base imponible ha sido considerada por la doctrina calificada como el monto o cuantía sobre la cual se calcula el importe de determinado impuesto a satisfacer por una persona física o jurídica. Ejemplo de esto tenemos cuando nosotros estamos adquiriendo un bien, sea un bien mueble, o estamos haciendo la prestación de un servicio y que está fechado o grabado con impuesto al valor agregado. Al momento que el establecimiento comercial nos emite la factura, este precio facturado es la base imponible, puesto que la base imponible se considera como la expresión en dinero de la ocurrencia del hecho imponible. De allí la importancia de que todos y cada uno de nosotros pidamos las facturas al momento de hacer operaciones comerciales, puesto que en la factura, en ese documento, se va a establecer la base imponible que va, en todo caso, a ser fechada o a ser grabada con una determinada alícuota que está dispuesta en la ley del impuesto al valor agregado. Y como hemos hecho referencia a la alícuota, debemos señalar que esta forma parte también de los elementos de la relación jurídico-tributaria. Y esta refiere al porcentaje o a la cuota aplicable a la base imponible que debe pagar el obligado. Y como estábamos manteniendo el ejemplo de la ley del impuesto al valor agregado, es necesario señalar que dentro de este instrumento legal se establecen distintas alícuotas. La alícuota general, que establece el 16% para las compras, las ventas de determinados productos, básicamente de bienes muebles, ¿sí? No incluye los bienes inmuebles. Pero existen otras alícuotas como la alícuota de carácter reducida, como es el caso de aquellas operaciones que se realicen como venta de ganado hacia el matadero. Ella tiene una alícuota reducida del 8%. Pero también existen alícuotas adicionales a la alícuota general, como es el caso de los bienes que han sido calificados como de consumo suntual. En este caso, esta alícuota adicional es el 15%, además de la del 16%, que es la alícuota general establecida para este tipo impositivo. Vistos entonces, todos y cada uno de los elementos de la relación jurídico-tributaria, es necesario establecer que es la obligación tributaria. Algunos autores, como Villegas, han señalado que la obligación tributaria es un componente de la relación jurídico-tributaria. Y otros, como Moya y Juliano Fronch, establecen que es fundamentalmente la que da inicio a todas y cada una de esas acciones de dar y de hacer, que permiten, en todo caso, generar esa vinculación honesto entre los sujetos pasivo y activo de la relación jurídico-tributaria. Entonces, esa obligación tributaria principal es la que nosotros conocemos como la acción de dar. Y esa acción de dar está referida de manera indiscutible a el pago en todos y cada uno de los tipos de tributos. Llámese impuesto sobre la renta, la obligación principal es, obviamente, el pago. Impuesto al valor agregado, la obligación principal es el pago. Y en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones y demás ramos conexos, también la obligación tributaria principal es el pago. Pero de ella se van a originar otras obligaciones de carácter accesorio, es decir, obligaciones de hacer. Estas obligaciones de hacer básicamente pudiesen estar englobadas en cada una de las acciones o actividades que tiene que cumplir el sujeto pasivo como obligado de la relación jurídico-tributaria. Dentro de estas están la inscripción en los registros que al efecto disponga la administración tributaria. Ejemplo de ello, tenemos la inscripción en el RIF a través de la plataforma electrónica que nos ha suministrado el servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria. O la obligación accesoria de mantener ese registro de información fiscal totalmente al día, es decir, sin que se nos haya vencido. Otro caso sería el de la obligación accesoria de emitir facturas y hacerlo bajo los medios que dispongan las leyes pertenentes al efecto, así como también el llevado de los libros que dispongan las leyes específicas. Y un sinnúmero de obligaciones que se configuran como deberes o también referidas a obligaciones accesorias. Y en este punto es interesante señalar el nacimiento de la obligación tributaria según el Código Orgánico Tributario. Y el artículo 13 de nuestro Código Orgánico Tributario expresa lo siguiente. La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. Lo que quiere decir que la obligación tributaria tiene su nacimiento en cuanto ocurra el supuesto de hecho o el hecho imponible que está inexorablemente dispuesto en la norma, en la norma jurídica que forma parte de la ley tributaria. Ahora bien, ¿cuáles son los modos de extinción de la obligación tributaria? Y al efecto, para poder hacer referencia a los modos o la manera para extinguir la obligación tributaria, tenemos que hacer mano del artículo 39 del Código Orgánico Tributario. Este artículo dispone seis modos que presenta el redactor de la norma, dentro de lo que es necesario mencionar, el pago, la compensación, la confusión, la remisión, la declaratoria de incobrabilidad y por último la prescripción. El pago es el modo de extinción de la obligación tributaria por excelencia y está dispuesto en el artículo 40 del Código Orgánico Tributario, que establece que el pago se hará en las condiciones y en las modalidades dispuestas por la ley o los reglamentos respectivos. Ejemplo de esto tenemos cuando somos sujetos obligados a pagar impuestos sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta permite que nosotros hagamos o bien un solo pago en una única porción o que podamos hacer el fraccionamiento de pago en tres porciones. La primera de ellas que debe realizarse antes del 31 de marzo del ejercicio fiscal y los dos pagos adicionales que se harán 20 días o dentro de los 20 días continuos siguientes haberse realizado el primer pago y el tercer pago sería dentro de los 20 días siguientes haberse realizado el pago de la siguiente cuota o fraccionamiento. Importante en este punto señalar lo que dispone al efecto del artículo 44 del Código Orgánico Tributario que hace referencia a la imputación del pago porque a veces imaginamos que cuando estamos haciendo el pago de el impuesto estamos cancelando o pagando básicamente ese concepto de pago de impuestos pero tenemos que considerar que si en algún momento nosotros hemos caído en una moratoria o en una sanción hay una gradación para ello y al efecto así lo establece el artículo 44 que cuando el obligado tributario está haciendo el pago es necesario considerar en primer momento todo lo que tiene que ver con la los intereses luego con la moratoria y finalmente el concepto que se va a establecer es el pago del tributo correspondiente entre tanto el artículo 39 también presenta como un modo para la extinción de la obligación tributaria la compensación y el concepto de compensación es el mismo que se maneja dentro de las obligaciones en general y así lo dispone el artículo 49 del código orgánico tributario que la compensación da de pleno opera de pleno derecho para el obligado tributario hasta la concurrencia de los créditos no prescritos líquidos y exigibles del contribuyente con las deudas tributarias que posee otro medio de extinción de la obligación tributaria es la confusión la cual está prevista en el artículo 52 del código orgánico tributario y hace referencia que ésta ocurre cuando existe la transmisión de los bienes objeto del tributo otro medio de extinción de la obligación es la remisión que está previsto o explicado de manera puntual dentro del contenido del artículo 53 del código orgánico tributario la remisión no es otra cosa que el perdón o la condonación de la deuda de la deuda por ley especial y al efecto de esto tenemos como ejemplo la ley especial de condonación 96 la cual vino a establecer una condonación o perdón para todas aquellas personas que tenían impuestos hasta el año 1994 y que esos impuestos en todo caso están referidos al impuesto sobre la renta a producto de lo que era el fósforo el cigarrillo las bebidas alcohólicas y se hizo ese perdón o esa remisión de la obligación tributaria otra manera para extinguir la obligación tributaria es la declaratoria de incobrabilidad la cual está desarrollada en nuestro código orgánico tributario vigente en el artículo 54 y aquí es importante tener en consideración lo siguiente que el artículo que fue derogado anteriormente comprendía dentro de esos supuestos de declaratoria de incobrabilidad la ocurrencia de un tiempo que era seis años pero con la entrada en vigencia de este código orgánico tributario del año 2020 el tiempo aumentó es decir para que se pueda declarar la declarar la declaratoria de incobrabilidad valga la redundancia es necesario que transcurran ocho años y que lo que se quiera dejar de lo que se quiera extinguir de esa obligación tributaria sea impuesto que no tenga un monto superior a 50 unidades tributarias otro ejemplo de ello es el supuesto también dispuesto en el artículo 54 del código orgánico tributario que hace referencia a el sujeto pasivo que haya fallecido en situación de insolvencia comprobada en este caso se va a declarar por parte de la administración tributaria una declaratoria de incobrabilidad y otro de los supuestos que dispone el artículo 54 del código orgánico tributario es el que hace referencia a los ausentes en el país quienes se encuentran ausentes en el país por el periodo de ocho años pues las obligaciones que ellos hayan contraído van a ser declaradas como incobradas y finalmente el último modo para extinguir la obligación tributaria es la referida a la prescripción la prescripción básicamente es la ocurrencia de un tiempo y dentro de la legislación tributaria este está dispuesto en el artículo 55 del código orgánico tributario que establece que para que se dé la prescripción deben correr inexorablemente seis años de las acciones de verificación de fiscalización de algún tributo o las acciones referidas a las multas o sanciones o el pago de algún tributo los cuales están dispuestos dentro del artículo 55 de nuestro código orgánico tributario entonces a razón de esto básicamente hemos revisado lo que es la relación jurídico tributaria hicimos mención algunas consideraciones doctrinales sobre el concepto de la relación jurídico tributaria y presentamos las características de esa relación jurídico tributaria adicionalmente mostramos los elementos inexorables dentro de la relación jurídico tributaria para posteriormente dar paso a la obligación tributaria indicando el momento de su nacimiento y los modos de extinción de la obligación jurídica tributaria así las cosas hemos dado por culminado este tema número 7 muchas gracias